Hola, este es un video para cambiar la contraseña de nuestra red en un router o modem tenda. Para ello entramos a nuestro navegador. La dirección, eso ya lo expliqué en otro video para acceder a la configuración del router. En este caso nada más aquí nos está pidiendo una contraseña de inicio de sesión de nuestro router. Si se las pide, ustedes deben de poner la misma que tienen para acceder a su configuración de... Perdón, para conectarse más bien, para conectarse a su internet. Normalmente les dejamos la misma, tanto para conectarse a internet como para acceder a la configuración. En este caso, como es de prueba, nada más pusimos esos números. Esa es la contraseña en este caso para acceder a internet y para acceder a la configuración del router. Damos a iniciar sesión. Esta es la pantalla principal. Aquí tenemos el menú al lado derecho en la parte de arriba. Damos en el menú. Después nos vamos a ajustes inalámbricos. Y aquí está el nombre de red. Nombre de red, que es lo que se ve, que es lo que aparece en nuestros teléfonos. Y acá abajo está la contraseña. Para cambiar la contraseña, lo único que tienen que hacer es borrar los números o la contraseña que tienen actualmente. La borran y ponen la nueva que ustedes quieran. En este caso voy a poner puro 5 hasta que sea 8, 5. La ponemos la contraseña puro 5. Le damos a aceptar. Nos dice que se desconectará y favor de conectar de nuevo. Le ponemos a aceptar. Y en este momento se está reiniciando. Si vemos ya se nos desconectó nuestro teléfono de la red. Aquí ya no estamos en grupo Alejo Palacios. Se conectó ahora a sala. Para ello tenemos que darle conectar aquí otra vez. Y por lo general el teléfono ya tiene la contraseña guardada que fue la anterior. Y por eso no se conecta. Necesitamos nosotros seleccionar la red. O sí, seleccionarla o tocarla un rato. Y tenemos que darle en borrar red. Para que nos vuelva a pedir la contraseña nueva. En este caso ya borramos la red de grupo Alejo Palacios. Le vamos a dar otra vez conectar. Y ahora sí ya nos va a pedir la nueva contraseña. Dijimos que eran puros 5. Creo que eran 8. Hasta ahora sí ya nos dio 8. Y le damos conectar. Y ya podemos otra vez acceder o entrar. Más bien acceder a internet. Conectarnos a nuestra red con la nueva contraseña. Eso sería todo para cambiar la contraseña de nuestro módem.